¡Qué buena está la prima! ¡Qué buena está la prima! ¡Ay, venga goza! ¡Qué buena está la prima! 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 ¡Ay, ven! ¡Ay, ven a guarachar! ¡Qué buena está la prima! ¡Pimpa sabrosa para bailar! ¡Qué buena está la prima! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué buena está la prima! ¡Qué buena está la prima! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven a gozar! ¡Qué buena está la prima! ¡Que yo te dije que venía y me vengo a quedar! ¡Qué buena está la prima! ¡Ay, Isidro, mi timba! ¡Qué buena está la prima! ¡Pimpa! 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 ¡Qué buena está la prima! ¡Gol, ven! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!